Yo Zayla, Zayla Y regresa por las doce Y regresa por las mañanas Después de comer un piandor, yeah Baby tú te vas de casa Go shorty, booty sueltao como el Choli Suri como el Joli, Ranger Y todos los que te tiran son Stranger Team Tú le das al jean, te ves clean, yo soy king Tú eres queen, tú eres queen, I'm a king Me llego a París y luego a Madrid Obito y a Panis y me ves que rico el energy Sexy, tú estás en tu peak Pero todos los que te tiran son muy guanabe Siempre que me dice que se va luego regresa a mí Fluyo en el beat, I know she likes it, I know you like me She likes it, I know you like me Hoy tú te vas de casa Te escapa conmigo en el coche Quizás no te acuerdes mañana De lo que bebimos anoche Hoy tú te vas de casa La baby se escapa a las doce Y regresa por la mañana Después de comernos bien dulce Baby tú te vas de casa Tu padre no se va a enterar Ya, 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 ya Conmigo tú te vas a escapa, ya, ya, ya Hoy tú te vas de casa Te escapa conmigo en el coche Quizás no te acuerdes mañana De lo que bebimos anoche Hoy tú te vas de casa La baby se escapa a las doce Y regresa por la mañana Ya, después de comernos bien dulce Baby tú te vas de casa hearts go sorry La maldita policia del plá Baby yo blush Lá, bl сказала Díselo Colámbia y España España y Colombia 84、 84 Tamo Miami Mami, Mami